Hola, Lluvia, ¿para dónde vas? Siempre haces muchas preguntas. Pero es mejor preguntar que quedarte ahora. Dicen que la ignorancia valía al que la supervivencia. A veces la verdad puede lastimar. A mí me enseñaron que las mentiras quieren. Además, solo buscar sobrevivir no debería ser prioridad. Esas le leccionan responder, lastimar, orir. ¿No son sinónimos? Pues la ignorancia es la felicidad. Si no preguntas, no tienen por qué elegir. Y si no es ni la verdad ni la mentira lo que lastima, podrían ser las preguntas. No creo que sea eso. De ser así, estarías demasiado golpeada como para seguir haciéndolas. No todas las preguntas. Solo si te das cuenta de que no quieres escuchar una respuesta, pues callar. ¿Y tú crees saber callar cuando debe? Si no sabes mucho, no arriesgas mucho, supongo. ¿De eso trata la supervivencia? ¿Qué? Gracias.